Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Bueno, y empezamos con el tercero de los ejes que puede seguir las fuerzas aerodinámicas, que son las fuerzas laterales. Cuando nosotros vamos bajando con nuestro coche de inercia, imaginemos a 80 km por hora en línea recta, en muchas ocasiones ocurre que tenemos vientos cruzados, un viento lateral. Imagínate que te entra un viento perfectamente desde la izquierda a 20 km por hora. Ahora, el viento aparente sobre tu vehículo es la suma vectorial de los 80 km por hora que te vienen de frente, por el hecho de circular en línea recta, más los 20 km por hora que te vienen con la izquierda. Este mismo efecto también se produce cuando nosotros tomamos una curva muy rápida. El hecho mismo de estar girando quiere decir que no vamos en línea recta, que nos va entrando aire, en este caso, desde la parte derecha. Con lo cual, en muchísimas ocasiones, el aire que nos entra no es perfectamente recto, sino que nos entra cruzado. No sé, más o menos 30 grados desde la línea completamente recta. Estos vientos cruzados tienen influencia en tres aspectos principales. El primero, que ya vimos hace unos capítulos, es la resistencia aerodinámica. Si montas en bici, sabes que el viento más dañino, más molesto, no es el viento que viene completamente de frente. Curiosamente, es el viento que viene un poquito cruzado de frente, pero con un poquito de ladeado. Dirás, ¿por qué? Imagínate tu coche de inercia, si lo miras completamente de frente, tienes una anchura muy pequeñita. Tienes, no sé, 40-50 cm de anchura de cadenao. Sin embargo, en cuanto tú lo miras un poquito ladeado, claro, tu coche tiene 2,5 m de largo. Si haces la foto un poquito ladeado, tu área frontal, tu área de referencia ya no es frontal, es un poquito ladeada. El área es muchísimo más grande y muchísima más zona de tu coche en la cual le va a pegar el aire. Por eso, aunque no aprovechas el 100% del viento, por la trigonometría, por la que viene un poquito ladeado, sin embargo, el área sobre la que influye es mucho mayor y además el coeficiente de penetración aerodinámica suele ser peor en estas visiones cruzadas. Por eso decíamos que es importante tenerlo en cuenta a la hora de diseñar nuestro vehículo, el hecho de pensar que también nos van a entrar vientos cruzados. Por eso intentábamos evitar las aristas en el carenado, por eso veíamos que podía ser interesante el hecho de utilizar las ruedas carenadas también, en un prototipo de MANS, digamos, de ese estilo, pensando siempre en que nos van a entrar también vientos cruzados. Los vientos cruzados también pueden afectar a la carga aerodinámica. Cuando el viento te entra cruzado, lógicamente esa planta general que tú has diseñado en tu vehículo, ese flujo sobre los alerones que puede tener tu vehículo, ya es distinto, no entra completamente recto. Al entrar de lado se modifica la carga aerodinámica. Generalmente, además, a peor, generalmente se suele introducir más sustentación aerodinámica. Ocurren dos efectos muy habitualmente, que es el primero, las ruedas, como van apoyadas en el suelo, evidentemente, actúan un poquito como enderezando el flujo de la parte inferior. Y además, la parte superior del vehículo, que generalmente es muy redondeada y muy suave, se produce el efecto de que estamos un poco, para entreterros, estropeando el flujo en la parte inferior, cuando la parte superior el flujo sigue siendo bueno. Con lo cual, generalmente, se estropea un poquito, entre comillas, esta posible carga aerodinámica que pudiéramos jugar.